No hay libertad en blockchain. El que esté moviendo sus fondos, llevándose airdrops, cambiando de wallets porque piensa que cambiando 10 veces de wallet va a conseguir algo. Es decir, ahora mismo para conseguir la libertad dentro de las criptomonedas tienes que tener un nivel tan extremadamente alto y un ejemplo muy sencillo. En China, una de las cosas que no son oficiales pero que han hecho, compraban exploradores de bloques y les metían publicidad para que tú, cuando hagas una transacción y compruebes si te ha llegado o no, lo busques en ese explorador de bloques, lo relacione con tu IP. Y que sepan que esta IP, que está en Madrid, aproximadamente calle tal, zona tal, ha estado buscando esta wallet 6 veces. Por lo tanto, tenemos grandes posibilidades de que es suya. Bienvenidos a La Vida Cripto, el podcast especializado y de actualidad para entender todo lo relacionado con el sector cripto. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias, aprender más sobre criptomonedas, blockchain y sobre todo de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento? Nuevo episodio, todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Muchas gracias por estar ahí y sobre todo darle like a todos los que son vídeos, los que estéis escuchándolo y viéndolo a través de YouTube, los que estáis también en Spotify, en iVoox y bueno, todas las plataformas de podcasting. Pues también escribir o poner 4 o 5 estrellas que siempre nos anima un poco más a seguir subiendo y atrayendo a nueva audiencia, sobre todo a este sector cripto. Ya sabéis que este podcast va destinado precisamente a educar, a hacer crecer toda la mentalidad, el conocimiento y suelo traer muchos invitados que son expertos dentro de sus áreas. Y en este caso, como habéis visto un poco en el título, en la miniatura, si lo habéis visto a través de YouTube y si no, pues os lo cuento ahora, pues viene un experto dentro del mundo on-chain. Está con nosotros Vadim, que es el fundador y el CEO de On-Chain School, que es una especialización dentro de la rama cripto-blockchain. Pues nos especializamos en el análisis on-chain y muchas cosas más que nos va a contar ahora. Te voy a dar paso. Vadim, muchas gracias por estar aquí lo primero y darte la bienvenida. Nada, muchas gracias por invitarme. Un placer estar por aquí y sobre todo llegar a público nuevo, a gente nueva que entienda un poco mejor que es el análisis on-chain porque en general hay muy poco contenido o se habla muy poco del análisis on-chain, pero aún así hay pocos profesionales que realmente puedan comentar que tienen muchos más usos, mucho más lejos de la especulación, mucho más lejos de comprar barato o vender caro. Y creo que es algo que será muy interesante tanto para inversores como simplemente para personas que quieran relacionar su futuro laboral con blockchain porque es una parte fundamental totalmente de aquí a los próximos 10 años. Estoy seguro que todo el mundo sabrá que es on-chain, pero el momento bueno es ahora para ponerse a entender qué es exactamente. Eso es, bueno, como hemos dicho es una especialidad porque de análisis hay técnico, análisis on-chain, hay diferentes tipos de análisis, ¿no? Para haceros un poco entender a aquellas personas que estáis empezando en el sector cripto, pues esto es como empezar en la escuela con las bases, ¿no? Las bases normalmente las intento dar yo y viendo un poco el abanico que existe, ¿no? Pues puedes hacer trading, puedes hacer análisis on-chain, te puedes especializar en airdrop, te puedes hacer un montón de cosas dentro de este sector. Pero justamente en este caso con Badin se especializan en análisis on-chain y nos va a venir a contar qué es exactamente un poco las primeras pinceladas que se puede hacer, para qué sirve, si se puede ganar dinero con el análisis on-chain, si es solamente a nivel especulativo o de investigación y qué futuros o qué salidas profesionales también puede tener, ¿no? Cuéntanos, Badin, en este caso, muy brevemente lo que te he comentado, ¿para qué sirve el análisis on-chain y todo lo demás? Sí, yo lo dividiría en tres bloques. Siempre cuando tengo que explicar qué es el análisis on-chain lo divido en tres partes fundamentales. La primera parte es la parte de inversión, donde nosotros, gracias al análisis on-chain, gracias a las métricas, podemos tomar mejores decisiones de inversión. Es decir, a día de hoy ya es normal cuando nosotros vemos que se han enviado X cantidad de Bitcoin hacia Coinbase o que se han retirado tantas monedas de este token de este exchange, que para nosotros ya es una señal buena o mala. Es decir, si se envían monedas hacia un exchange, ya damos de hecho que es malo porque se van a vender. ¿Qué más van a hacer? No sé, 10.000 Bitcoins en un exchange. Y al revés, si alguien retira, para nosotros es algo bueno, ¿no? Entonces, la primera parte es la parte de inversión, donde nosotros no nos sirve tanto para el corto plazo, porque es algo que va a medio y largo plazo, para entender el ciclo del mercado en general, porque hasta la fecha actual Bitcoin es el impulsor principal de todo el mercado cripto. Creo que aquí ya poco se puede discutir sobre el tema. Y analizando sobre todo la red de Bitcoin, nosotros podremos entender mucho mejor qué es lo que ocurre con el mercado general. Todas las acumulaciones, distribuciones que estamos viendo, entradas, salidas hacia desde los exchanges, todo lo que tiene que ver con las manos fuertes. Es decir, los que han comprado desde dos años a precios, por ejemplo, inferiores, ¿qué están haciendo con sus Bitcoins? Es una pregunta muy importante y la respuesta es más importante aún. Oye, los que han comprado estos precios están vendiendo. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? O estas, por ejemplo, carteras que han estado acumulando en esta zona comienzan a tomar beneficios. Por lo tanto, pues va a haber una presión de venta, tenemos que en general saber trabajar con esa información. Y la primera parte siempre esa. Algo que nos va a ayudar en la inversión y en entender el ciclo de Bitcoin como ocurre, porque se va a ver reflejado en todas las demás criptos. La segunda parte que nosotros tenemos es la parte que tiene que ver más con la investigación, pero no con una investigación forense, sino con la investigación del dinero inteligente. Esto para Bitcoin es bastante más difícil porque entendemos que Bitcoin en general a nivel de rentabilidad, a nivel de variación de precio dentro de las criptos es lo mínimo que nosotros tenemos. Pero tenemos muchos otros proyectos, sobre todo los low cap de baja capitalización, que es muy importante que nosotros apliquemos el análisis on-chain para encontrar quiénes son los que están comprando. Si son manos fuertes, es decir, si es alguien que ha comprado desde los primeros, los que se llaman los early buyers, si es alguien con información privilegiada, porque al final cuando nosotros tenemos un low cap, algo de baja capitalización, no hay análisis que sirva. No te sirve el análisis técnico. ¿Qué vas a analizar de un activo que tiene dos semanas? ¿Qué análisis técnico le puedes aplicar? Es muy difícil que sirva algo realmente allí. Luego nosotros tenemos esto para todo lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la acumulación de esas ballenas, la venta, qué otros tokens compran. Por ejemplo, nosotros tenemos 10 carteras que son de dinero inteligente. Esas carteras no solo compran un proyecto, compran muchos otros. Por lo tanto, analizamos su rentabilidad, analizamos en qué otros activos invierten, analizamos si son rentables en todos los activos o solo han tenido suerte en un par de pelotazos, y todo eso es información que nosotros posteriormente establecemos alertas a esas direcciones y cada compra o cada venta que haga, sea el activo que sea, nosotros nos vamos a enterar los primeros. Oye, esta cartera que ha generado, y son ejemplos reales, que ha generado, por ejemplo, un 4000% de rentabilidad durante los últimos seis meses, está comprando este token que tiene un market cap de 50 millones. Como mínimo es interesante que nosotros miremos hacia esa dirección. Entonces, esa es la segunda parte que tiene más que ver con la especulación, y esto sí que es algo, digamos, rápido, como la primera, que es inversión, y siempre es un poco más lento. Luego tenemos el tercer bloque, o la tercera parte del analysis on chain, que es todo lo que tiene que ver con la investigación y el compliance. Por ejemplo, nosotros, una de las especialidades es la parte de investigación, por ejemplo, de procedencia de fondos o de diferentes robos de criptomonedas. El año pasado cerramos 24 casos y acabamos de empezar, ¿no? El año pasado empezamos con la investigación de personas que les habían robado sus criptomonedas por diferentes formas en general, y nosotros lo que hacemos es investigar dónde están los fondos ahora y ayudar en todo el proceso judicial preparando un informe de, oye, los fondos estaban aquí, se han transferido aquí, allí, allí, por lo tanto, el juez ya tiene una idea de dónde están esos fondos. Si los fondos, por ejemplo, están dentro de un intercambio, lo que puede hacer es emitir una orden de bloqueo de esa cuenta para que los fondos dentro de ese exchange estén bloqueados y ya tengamos formas de recuperar. Y también dentro de este bloque yo metería la parte de compliance, porque es algo que cada vez con la regulación va a ir llegando a cualquier empresa que quiera aceptar pagos en cripto. Ya no va a ser, oye, envíamelo a esta wallet. Esto ya no va a existir, creo que de hecho este es el último año que nosotros tenemos de margen para hacer todos los movimientos pendientes porque a partir de este año va a cambiar mucho la cosa, los softwares cada vez son más avanzados y en general las empresas lo que necesitan es cumplir con las normas, sobre todo de agencias como la FATF, donde indican que se considera una bandera roja. Es decir, un dinero de un cliente que te está pagando por cualquier servicio que viene desde un mixer, por ejemplo. Esto es una bandera roja. Tú tienes que avisar a las autoridades de que te ha entrado dinero que tiene un 100% de puntuación de riesgo. O un dinero, por ejemplo, que viene directamente de un hackeo que fue hace, no sé, una semana o un año, da igual. Entonces tú no puedes aceptar esos fondos porque estarías dentro de ese sistema de blanqueo de este tipo de capital. Y esto es algo que realmente dentro de Unchained School hemos trabajado con grandes exchanges y estamos trabajando con realmente empresas multinacionales, ¿no? Son gigantes dentro de la industria cripto que nos tienen que contratar a nosotros con lo pequeños que somos porque realmente hay muy pocos especialistas que sepan hacer una trazabilidad de fondos a un nivel ya importante. Oye, tengo este cliente, veo que tiene una puntuación de riesgo mixta y quiero asegurarme de que sea un cliente limpio. Tienes que hacerle una investigación de la procedencia de sus fondos. Entonces tú te vas desde la primera transacción que tienen sus carteras, viendo patrones transaccionales, viendo con quién interactúa, de dónde recibe el dinero, de dónde ha obtenido beneficios. Es una parte también importante. Entonces eso diría yo que para no extenderme mucho más que son los tres principales bloques del análisis on-chain, ¿no? Y son totalmente diferentes. Es decir, no tiene prácticamente nada que ver uno con otro, pero sigue siendo análisis on-chain. En este caso, personas que se dediquen al análisis de datos, al big data, entiendo que estarán más familiarizados también con todo lo que son el análisis o la trazabilidad de datos, el descubrir un poco las cosas. Entiendo que sería también un público muy objetivo, pero que cualquier persona realmente, si con el interés, con esfuerzo y con dedicación, precisamente un alumno que también ha pasado por mi academia, por así decirlo, se ha ido contigo a estudiar, a especializarse en el análisis on-chain, porque de verdad ve que esto es el futuro, que es el futuro de ya no solamente saber por dónde va el dinero, sino que justamente lo que tú has dicho, que los fondos que a ti también te envíen, vamos a verificar que de dónde son, que no quiero meterme yo en líos, porque precisamente muchas personas también se envuelven o se meten en líos precisamente sin ningún tipo de sentido, que te han enviado fondos porque quieres hacer una transacción peer-to-peer y al final te caza el exchange, te bloquea fondos o vete tú a saber qué puede pasar. Vamos a preguntarte un poquito más a nivel personal. Vadim, ¿de dónde vienes tú? ¿Dónde estás situado? Cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Qué es lo que has estudiado? Algo que nos digas. Bueno, algo que no suelas contar habitualmente. Sí, bueno, básicamente lo que has comentado antes es muy interesante porque yo justo vengo del análisis de datos. Es decir, yo he estado trabajando varios años en una consultora de Madrid que se dedicaba a la formación y al análisis de datos en general para empresas. Es decir, sobre todo lo que tiene que ver con business intelligence. Es decir, llega una empresa, te vuelca 10 millones de datos. Además, he tenido la suerte de que en esos años que he estado trabajando en una consultora he podido pasar por las empresas más grandes que están situadas en España. He podido pasar por Iberia, por Adidas, por Codere, por Santander, Unicaja, BBVA. Es decir, he tenido la suerte de estar como consultor externo, pero tocar todas estas empresas para trabajar con millones de datos. Y básicamente el análisis on chain me llamó justo por eso porque al final era algo muy similar a lo que yo hacía antes y aquí hay una parte fundamental que, por supuesto, cualquier persona que ya tenga unas bases en cripto puede aprenderlo, pero siempre es mucho más sencillo cuando tú has trabajado ya anteriormente con datos porque tú sabes que al final la estadística es fundamental y ciertas cosas o ciertos patrones que se repiten te pueden dar indicaciones para un futuro de que posiblemente vuelva a pasar lo mismo cuando ocurra esto. Entonces, como yo venía justo de eso, de buscar ciertos insights que se llaman dentro de los datos. Es decir, hay 10 millones de datos de, por ejemplo, de ventas de un producto y tienes muchos más datos, no solamente la cantidad y el producto que es. La hora, el lugar donde se compraron, la página web, el tiempo que estuvo esa persona en la página web para comprarlo. Entonces, se asimila mucho el análisis on chain. Y yo allí es donde realmente aprendí a trabajar mucho con datos que luego me ayudó muchísimo a aprender el análisis on chain desde lo más, desde la base, desde lo más bajo en programación, cuanto más bajo significa que es más difícil, porque cada vez el nivel es inferior de código. Y claro, eso me ayudó mucho en general. Y después de la consultora, di con blockchain, no di con on chain, sino que di con blockchain como tal. Y, de nuevo, no di con blockchain a nivel de inversión. Es decir, yo estaba ya haciendo smart contracts en la red Ethereum, ya sabía cómo, qué es Metamask y cómo funciona, ¿no? Era 2017, 2018, pero nunca había comprado criptos en mi vida. Simplemente la tecnología es lo que me pareció interesante, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí ya, cada vez más metiéndome. Y el toque final fue perder prácticamente todo. Cuando ya comencé a comprar, pues perder prácticamente todo el portfolio, prácticamente todo lo que tenía en criptos por un scam. Y allí es donde comencé a investigar, ¿no? Que era una parte también que es la que impulsó, ¿no? Porque al final estas cosas salen caras, pero es lo que te hace investigar realmente, ¿no? Y de allí, pues bueno, más o menos fue esa la trayectoria hasta que di ya con la investigación. Me llevó al análisis on chain como tal. Y allí comencé a trabajar con CryptoQuant, porque yo ya estaba estudiando... Es decir, yo invertía de lo que es de redes y tal. Estaba totalmente fuera. Estaba invirtiendo, estaba haciendo mis cosas, pero aparte formándome en un chain. Pero claro, no existía una formación como tal. Había solamente documentos técnicos, etc. Y con toda esa información, di con CryptoQuant, ¿no? La plataforma de análisis de datos. Y digo, ok, llevo ya un año y medio prácticamente en un chain sin decir nada a nadie, ¿no? Simplemente invirtiendo y poniendo en práctica. Y necesito que de cierta forma mis conocimientos estén aprobados por alguien, ¿no? De que no sea simplemente cosas que yo me haya inventado al haber tan poca información. Entonces, pasé las pruebas de analista de CryptoQuant, de analista verificado, que ahora se llaman autor verificado. Y allí ya cuando veía, ok, parece que todo lo que estoy haciendo está bien. Me lo han aprobado los mejores analistas del mundo. Y ahora me voy a poner ya con esto serio. Y ahí comenzó on-chain school. Pero justamente abres la academia de on-chain school. ¿Esto cuándo fue? Porque creo que ya llevas varias ediciones. Y esto también es interesante que la gente lo conozca, ¿no? Que yo por lo que veo muchas redes sociales, veo mucho creador de contenido, tú has estado también mucho tiempo a la sombra. Y de verdad que eres experto y especialista en análisis de on-chain. Pero ¿qué me puedes contar? Que ¿por qué se vende tanto on-chain como solamente rastrear wallets y esperar a que esas wallets comiencen? A lo que de verdad es ser un analista, ¿no? Porque un analista ya no solamente es esperar a que una wallet funcione. Es investigar, es conocer el mercado, es qué es lo que están haciendo y por qué están haciendo esos movimientos. ¿Qué nos puedes decir tú en este caso? El crear una academia, el crear una escuela específicamente, y que no son de una semana. Que es que no... O sea, que tu academia de verdad es de alto nivel. Cuéntanos un poco más acerca de ello, porque creo que le gustaría mucho a la gente entender cómo separar una academia de verdad fiel y buena, por así decirlo, que te enseña justamente análisis on-chain y no otras cosas a diferenciarse de lo que puedan vender cualquier otra persona diciendo que te vas a hacer rico con análisis on-chain. De nuevo, me lo has dejado muy bien. Parece que lo habíamos pactado antes, pero mira, yo creo que una parte fundamental... Nosotros, cualquier persona que quiera entrar, tiene que pasar un proceso de selección. Porque el análisis on-chain, si bien no requiere que seas un analista de datos, sí que requiere que entiendas las criptomonedas. Que hayas hecho transacciones, que sepas lo que es un exchange, qué es Metamask, qué es Isiri un Bitcoin. Es decir, no es para una persona que viene desde cero. Y justo ayer, ¿no? Tenía una llamada de selección que me habían agendado y tenía que decir que no. Y de hecho, a más de la mitad de las personas les tengo que decir que no, porque lo que les hago entender de que esto no va simplemente de que es una súper estrategia nueva que muy poca gente conoce que te va a ayudar a hacerte rico. Es todo lo contrario. Es una formación difícil. Son ocho semanas de pasarlo mal, de aprender un montón de cosas, de tareas todas las semanas, de un tutor que va a estar detrás diciendo, oye, ¿dónde están las tareas de esta semana? Al final, yo lo que quiero en esta primera fase de on-chain school es que la gente elija la parte del análisis on-chain que más le interesa. Porque tengo personas, son fundadores de fondos de inversión de Estados Unidos, que han venido a formarse porque necesitan una parte concreta de compliance y de rastreo. Tengo otros que son simplemente inversores que buscan a un medio-largo plazo. Y tengo otras personas que lo que buscan es esa especulación dentro de esas carteras, rastreo, dinero inteligente, este tipo de cosas. Entonces, en esta primera fase, nosotros lo que queremos es que cada uno elija la parte del análisis on-chain que más le va a servir y que más le hace falta. Porque yo tengo que estar a todo, porque es mi trabajo y llevo años que no me dedico a otra cosa más que a esto y me toca saberlo todo. Pero aún así ya estoy en este punto de que cada vez me estoy yendo más a la investigación y menos a la inversión. Porque al final mi inversión es a largo plazo, hago tres movimientos al año y no tengo mucho más que hacer. Es decir, está ya todo preparado. Y en esta primera fase lo que nosotros queremos es esto, de asentar a las bases. Oye, tenemos estos tres tipos, te vamos a enseñar los tres tipos y tú luego con el tipo de análisis on-chain que más te hace falta, vas a seguir profundizando porque aparte nosotros tenemos algo que yo creo que es lo más importante de On-chain School, es que una vez que se termina la formación, la persona no se queda con un simplemente canal de Telegram o lo que sea y allí ya haced lo que queráis. Nosotros tenemos la comunidad tal como está montado On-chain School. Tiene una parte que son los analistas verificados y las personas que una vez que terminan la formación aprueban el examen, que hay un examen final, no es difícil pero tienes que haber estado en la formación, tienes que haber hecho las tareas para enterarte bien de qué va todo. Y una vez que lo pruebas pasas a formar parte de los analistas verificados de On-chain School y aprendes ya de forma gratuita. Nos reunimos cada dos semanas, hay análisis exclusivos que solo son para ellos y tengo personas que han terminado la formación hace casi dos años, es decir, la primera edición, vamos ahora por la séptima y siguen a día de hoy aprendiendo. Es decir, siguen a día de hoy aprendiendo en On-chain School y activos igual que el primer día y por supuesto ya todo de forma gratuita porque siendo algo tan nuevo y tan complejo, porque a veces On-chain es complejo, no quiero decir que es algo sencillo, necesitas apoyarte en una comunidad y cuando tienes a 50 personas mirando en la misma dirección que tú, de que cada uno en su área, porque eso es otra parte, cada uno elige su área concreta en el cual se quiere especializar y claro, lo interesante es eso, es que incluso yo con los análisis que ya publican, sobre todo las personas que llevan más de un año como analistas verificados, aprendo yo con ellos. Para mí es una información de altísimo valor y me hace también aprender, ¿no? Entonces yo creo que la parte principal es esa, de que sea algo que a las personas no las dejes luego tiradas. Oye, te he enseñado esto y tú verás lo que haces. Creo que es algo importante y allí desde el primer día es una filosofía que tenemos. Pues la verdad que sí, la verdad que es algo que creo que es necesario, ¿no? Que no solamente es decir, venga, voy a pagar una formación y luego ya me desentiendo, ¿no? Y al fin y al cabo, en cuanto a salidas laborales, también es que existen muchas y cada vez más, porque hay muy pocas personas que entiendan del análisis On-chain y es que se va a repercutir para todo. Ya no solamente a nivel institucional, como empresas como Chainalysis y demás, que al fin y al cabo necesitan también analistas que entiendan cómo funciona esto, sino cuántas consultoras o cuántos despachos o cuántos, bueno, empresas en general necesitarían el tener estos conocimientos que al fin y al cabo es necesario, ¿no? De hecho, a mí me escriben mucha gente todos los días e intento ayudarles y evidentemente ahora teniendo una persona que ya conoce de análisis On-chain en profundidad, como es el caso de un alumno nuestro, por estar también con vosotros, pues evidentemente se puede crear una empresa para empezar a dar servicio relacionado con posibles estafas o rastreos de dinero y luego pues facilitarle todo ese trabajo, por así decirlo, a la policía y que la policía diga oye, pues esta es la persona y vamos a por tu dinero y ya está. Que va a ser mucho más rápido a esperar dos o tres años a que la policía intente investigar o hacer cualquier tipo de cosa. Eso es una rama, ¿no? De todas las que hay. Nosotros en cada edición tenemos dos o tres policías. Es decir, incluso ahora en esta edición hemos tenido tres policías, se están formando. Se están formando porque me llegan, me dicen, oye, es que no le puedo ayudar a la gente. Viene la gente que la acaban de robar y no puedo hacer absolutamente nada y son casos que llevan dos años. Yo, por ejemplo, en una investigación bastante, bastante grande, que ahora está el juicio, yo comencé la investigación un poquito más tarde, de cuando empezó, pero lleva la persona un año y medio y no hay luz por ningún sitio. Es decir, no hay nadie que entienda esto y lo entendí muy bien cuando con una reunión con los abogados, explicando el informe, dónde estaban los fondos, me preguntaron, oye, ¿y qué es un exchange? Que tú mencionas mucho aquí. Claro, entonces te das cuenta de lo verdes que estamos y la cantidad de trabajo que aún nos queda. Por eso es 100% fundamental. De hecho, nosotros estamos intentando posicionarnos en estas tres áreas del onchain, con empresas diferentes, ¿no? Onchain School, que es más para lo que es el general, ¿no? Para introducirte, pero luego ya empresas especializadas para dar servicio de, tanto de formación como consultoría, como investigación, para que las personas ya tengan una solución completa. Porque de verdad, la gente lo sufre mucho, el que le roben criptomonedas y que además tienes la posibilidad de bloquearlo. Si entra un exchange y estás lo suficientemente rápido, hay muchas probabilidades de poder recuperar ese dinero. Pero debido a que, tal como está montada la estructura fiscal, no se puede hacer nada. Es decir, se tardan dos años en emitir una orden de bloqueo y, por supuesto, ¿dónde van a estar esos fondos en dos años ya? Entonces, es algo fundamental. Yo creo que va a ser totalmente imprescindible. De aquí a diez años no habrá empresa o no habrá nadie relacionado con cripto que no necesite una persona de análisis onchain, cien por cien. Bueno, veo que también, evidentemente, tienes la vida cripto, ¿no? ¿Tú gastas las criptomonedas que tú vas ganando o solamente es hold? ¿Las criptomonedas que tú vas ganando, o plan de inversión, o servicios, o lo que sea, ¿las utilizas o siempre van al ahorro, siempre van a una inversión? No, no. De hecho, es decir, tengo una cartera principal, ¿no? Que es la cartera que llevo construyendo años, que eso es comprar, vender, pero en cada ciclo, cada vez que tomo beneficios, me llevo la mayor parte, ni siquiera una pequeña, no, la mayor parte me la llevo para utilizarlo. Es decir, hoy en día existen decenas de servicios donde tú, mediante criptos, desde Cepsa hasta Carrefour, es decir, tú puedes ya utilizar criptos, cargar tu teléfono, comprar en Amazon. Entonces, yo las utilizo, vamos, de hecho, diría que el 70% de mis gastos son en cripto. Son en cripto e intento hacerlo lo máximo posible en criptomonedas, porque además es que me parece cómodo, aparte de todo. No es por, no, no es por, no sé, utilizarlas porque sí, no, no. Es que de verdad es cómodo. Creo que es cómodo, creo que tienes también esa parte de privacidad, si sabes hacer bien las cosas, y es algo que la privacidad es un derecho universal. Tenemos que entenderlo. Si tú quieres tener cortinas en tu casa, no significa que estés haciendo algo malo, simplemente es tu privacidad, ¿no? Y esto para mí también es importante y creo que cada vez la gente se dará más cuenta de que te va a ayudar mucho esto en el futuro. Si empezaras de cero de nuevo, ¿empezarías por donde has empezado, o sea, trabajando en análisis de datos, o te especializarías ya en análisis on-chain? ¿Sabes lo que haría yo si tuviera que empezar desde cero y, en general, por dónde tiraría? Yo tiraría por el on-chain, que tiene que ver con el rastreo, es decir, para esa especulación, porque es la mejor práctica que tú te vas a encontrar para formarte y ser un profesional en la investigación forense. El análisis de ballenas de dinero inteligente es muy similar a nivel de que son movimientos, son carteras que se cambian, es alguien que compra y vende. Yo empezaría por allí porque eso me daría ese margen de poder especular con el capital y poder ganar dinero, pero aparte, cada vez tendría un mayor nivel de lo que es el conocimiento de rastreo para pasarme posteriormente al compliance. Sin ninguna duda, yo sí tendría que quedarme con una cosa de todo el on-chain, sería el compliance para las empresas. Es, la verdad, lo podéis mirar un compliance officer en un exchange, estamos hablando de 100.000 dólares para arriba, anuales. Es decir, es algo que está muy bien pagado y no hay profesionales prácticamente que entiendan y yo sinceramente con los que me he encontrado son personas que vienen del compliance de la banca tradicional y, claro, por su reputación, por sus años de experiencia, también están en la mayoría de los exchanges, pero no tienen ni idea cómo funciona bien esto. Por lo tanto, necesitan. Mi trayectoria sería esa, comenzar con el rastreo para poder aprovecharlo a nivel de especulación y eso me daría las bases para el compliance. Al final, el compliance no es tan difícil. En seis meses formándote, hay formaciones de compliance que no son buenas. Es decir, yo me he hecho, creo que todas las que existen de compliance, ninguna ha sido buena, pero ya tienes el papelito que te dice que ya entiendes de compliance y con eso estoy 100% seguro que, vamos, te ganarás la vida muy, muy, muy bien. Estés invirtiendo en cripto solo. Bueno, pues vamos a pasar ahora al juego de palabras. Vamos a pasar a esa parte en la que yo te digo una palabra. Tú me respondes lo primero que se te haga la cabeza, que sea lo más corto y como un partido de tenis. Y bueno, todas las personas, ya sabéis que suscribiros a la newsletter de La Vida Cripto, que tenéis siempre información gratuita todos los sábados por la mañana. Así que si no lo estás, pues solamente tienes que pinchar en el enlace de la descripción y dejas tu correo y los sábados por la mañana te llegará el correo electrónico para saber qué es lo que ha pasado. Y en este caso también hacemos un poquito de análisis on-chain para saber cómo está Bitcoin, Ethereum y alguna que otra cripto. Bueno, vamos a pasar al juego de palabras. Y la primera es blockchain. Inmutabilidad. Criptomonedas. Control. Crisis económica. Oportunidad. Airdrops. Moda. Análisis on-chain. El futuro. Análisis técnico. El pasado. Bitcoin o Ethereum. Bitcoin. Tu activo financiero favorito. Bitcoin. Elon Musk. Ruido. Jeremy Powell. Difícil. Mira, esta sí que no me lo veía venir. Decisiones. Roberto Sanz. La Vida Cripto. ¿Con qué persona favorita o conocida por todo el mundo te tomarías una cerveza, un refresco o lo que sea? Sería Checkmate de Glassnode. Un podcast o un canal que suelas escuchar siempre. O sea, cripto o no cripto. O sea, personal. Sea cripto o no cripto. Difícil. Fíjate, no consumo contenido. Bueno, se llama Islandia TV, pero no es en español. Entonces creo que no va a servir mucho. ¿Una experiencia que te gustaría vivir? Creo que el lanzamiento del bloque Génesis de Bitcoin. Sin duda. Simplemente estar en ese momento para ver cómo se mina el primer bloque. Si pudieras hablar con tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Claro, aquí es esto, ¿no? Compra Bitcoin y tal, ¿no? Pero si somos un poco más realistas, diría que piensa bien cada transacción que haces. Tres deseos que si los dices se harán realidad. Creo que la gente tenga un pensamiento crítico, lo primero, con todo en general, toda información, los inputs que le llegan. La segunda, que haya muchos más generadores de ideas que los que transmiten, las ideas que han escuchado ya, que haya más gente que genere ideas. Y la tercera, diría que cada vez las personas entiendan mejor por qué ocurren ciertas cosas, ¿no? Como en latín, id feci cui protest, creo que es. Es decir, para que entiendan esa relación de que ciertas cosas que ocurren, ¿por qué se hacen? Es algo quizás complejo de explicar, pero creo que sería fundamental para tener un mundo mejor, de entender realmente por qué ocurren ciertas cosas y de allí, ¿no? Se podría hilar todos los demás puntos. Y por último, ¿qué opinas de ti, Vadim? Queda mucho por aprender. Bueno, pues hasta aquí las preguntas rápidas. Muchas gracias. Y vamos a pasar ya a la última parte, que es desarrollo personal y profesional. Y la primera pregunta es siempre muy similar. Es el hecho de, bueno, ¿a quién conoces tú que yo debería conocer? ¿Podemos entablar una conversación con ella? ¿Podemos aprender de ella? Uy, tengo, creo que uno que ha sido muy importante para mí, pero no es nada público. Pero si hablamos de una alternativa, podríamos comentar a Stark Privacy. Es decir, una alternativa a esta persona, que no es nada pública, que es el protegernos a nosotros en Internet. Proteger nuestros datos, proteger este tipo de cosas. Creo que, y es una persona que me enseñó muchísimo en esto y me sigue enseñando. Y me hizo ver totalmente y replantearme, vamos, darle la vuelta completamente a todos mis hábitos dentro de Internet. Es decir, cómo gestionar desde contraseñas hasta VPNs y todo lo demás. Creo que para mí ha sido muy importante en este tiempo. ¿Hay algún momento o algún lugar en el mundo en el que te quieras evadir? O sea, ¿hay algún sitio en el que dices, bueno, yo aquí me voy a un río, una playa, una montaña, donde normalmente siempre intentas despejarte, pensar o evadirte del mundo real? Yo creo que Palermo, fíjate. Sí, Palermo, Sicilia. Es un lugar que a mí me gusta mucho. Además, me gusta mucho ir en invierno cuando hay viento y no hay turistas y cuando hace frío y dar vueltas por allí. Y algo que te diga a ti y que te llame la atención de decir, bueno, me levanto todos los días por la mañana. Una razón, una motivación. Tú te levantas por la mañana y dices, me tengo que levantar porque tengo que hacer esto, esto. O mi motivación es, no sé si tienes hijos o no, o tu perro, tu perro, no sé. O sea, ¿algo en concreto, algún tipo de motivación que te llene para seguir todos los días adelante? Lo primero, que si no me levanto de seis y media, mi perra me tira a la puerta. Eso es lo primero como punto inicial. Pero luego, en el punto actual que me encuentro son las investigaciones. Me llenan muchísimo las investigaciones. Me estoy formando cada vez más en todo lo que tiene que ver con la psicología, de las investigaciones, de todo lo que tiene que ver en general a un nivel que no es on-chain, a un nivel ya de la criminología más tradicional, el análisis de inteligencia, etc. Entonces, para mí, en el punto actual, esto va cambiando. Creo que es importante que vaya a cambiar, no siempre va a ser lo mismo. Pero para mí el punto actual es este, las investigaciones. A mí es lo que más, y como siempre tengo alguna investigación abierta, es lo primero a pasear con la perrita y a ponerme aquí todas las horas que tenga el reloj. Justo te voy a preguntar por una de ellas, que en los últimos días, desde el momento que estamos haciendo esta grabación, estamos a martes 6 de febrero, hiciste hace muy poco el descubrimiento de qué wallets han sido las hackeadas de una persona muy importante dentro del mundo de Ripple. Cuéntanos un poco más acerca de eso. ¿Cómo hiciste, o sea, cómo pensaste que en el momento que escuchaste esa noticia, te pusiste manos a la obra, te pusiste en contacto con ellos, con él, con la empresa? ¿Hiciste algo en concreto o solamente diste la información de tu información? ¿Cómo fue? Fue un robo a Chris Larsen, que es uno de los cofundadores de XRP. ¿Cómo fue un poco el tema? Yo las investigaciones que son mediáticas, porque esto lo primero me enteré, porque había publicaciones ya en Twitter, porque había ya comunicados sobre qué han hackeado en sus carteras, y las investigaciones mediáticas no las toco porque ya sé que hay mucha gente haciéndolas para investigar dónde están los fondos. Imagínate, al CEO de Ripple ha puesto los mejores del mundo que encuentren a dónde están sus fondos. Entonces, claro, no los suelo mirar, pero al pasar 48 horas, es decir, leí la noticia y pasé completamente. Pero al pasar 48 horas me di cuenta de que no había nadie que estaba investigándolo. Es decir, bueno, no había nadie investigándolo, no había noticias sobre la investigación. Es decir, normalmente las investigaciones de este tipo, a las horas, tienes constantemente información nueva. Hemos encontrado esto, hemos encontrado, oye, pasan 48 horas, y uno de los mejores investigadores del mundo en cripto, que es ZACHXBT, que es bastante reconocido en Twitter, tiene como medio millón de personas, no publicaba nada tampoco, y eso es lo más raro que he visto. Y me llamó mucho la atención, digo, pues oye, si no hay nadie que lo publique, voy a dedicarle a esto un par de horitas a ver qué saco. Estará de vacaciones, que también tiene derecho. Sí, es posible también. Y como no había nada de información, comencé a pensarlo primero, ¿no?, de por qué no lo han encontrado, y hacerlo todo al revés para encontrarlo yo. Es decir, hay ciertas cosas que tienes que seguir en las investigaciones, digo, esto es lo que seguimos todos, y no hay nadie que lo haya encontrado, entonces voy a hacerlo todo al revés. Lo hice todo al revés y terminé encontrando carteras que tenían como el 70% de los fondos robados, porque el otro porcentaje ni lo investigué, es decir, no me hacía falta, iba por lo más grande. Encontré carteras porque era un envío, ellos hacían, al final, había más de 100 carteras involucradas, cambios constantes, etc., y lo enviaban todo hacia un intercambio. Entonces, una vez dentro del exchange, para los analistas on-chain, prácticamente se termina el trabajo. Pero allí es donde entra esa parte, y por eso lo que me gusta a mí estudiar, ¿no?, la criminología, psicología de todo lo que tiene que ver, ¿no?, psicología criminal, para buscar un poco más allá del análisis on-chain. Y, bueno, encontré direcciones que justo estaban retirando esos bitcoins, porque, claro, ellos robaron un XRP, pero retiraban y lo cambiaban por bitcoin. Encontré esas carteras, me he cuadrado mucho, envié estos reportes del borrador que había hecho a diferentes exchanges, y en menos de dos horas ya salió, a nivel de los programas que son de compliance, que es donde básicamente puedes ver la procedencia de fondos con dos clics, ya salía esa cartera de fondos robados, porque el exchange, donde ellos cambiaban, confirmó de qué son esos fondos. Y la verdad, fue una investigación, no fue difícil, he tenido investigaciones que son decenas de veces más difíciles, pero, claro, era justo la lógica que le aplicas para encontrar y ver algo que no ha visto todo el mundo, porque te tenías que ir fuera del on-chain. Te tenías que ir fuera del on-chain y pensar, oye, si yo fuera el que había robado estos, ¿cuánto eran? 120 millones de dólares, si yo fuera el que roba estos 120 millones de dólares, ¿qué haría? Sabiendo que me pueden bloquear, que tengo estos riesgos, pues irme a un activo que tenga la liquidez suficiente y que tenga el volumen suficiente y la descentralización suficiente para que no me bloqueen. Entonces, te queda Bitcoin o monero. Analizando un poco más en profundidad, vi que monero no puede ser, porque el volumen era muy bajo, no era un volumen que podía cubrir esos 100 millones en ese exchange concreto, digo, pues solo queda Bitcoin. Y así fue. Bueno, pues date la enhorabuena, porque ese trabajo no lo suele hacer todo el mundo y, evidentemente, pues has demostrado cómo se puede hacer y, aunque no sea en un rato, sino que habrás pasado tus horitas descubriéndolo un poco, pues has sabido descifrarlo. Así que darte la enhorabuena por eso. Que muy pocas personas también, cuando tú trabajas muy duro en la sombra y haciendo muchas cosas que para muchas personas es importante y luego la gente lo compartes en redes sociales y no es para tanto o no les interesa, como que te cabe un poco, ¿no? Pero muchas veces el que otro colega de profesión te diga, oye, pues lo has hecho bien, pues te llena mucho más. Así que enhorabuena por el trabajo que lo haces estupendamente. Oye, ya para ir terminando, tengo algunas preguntas interesantes y es el hecho de que ¿hay alguna persona de tu familia o personas alrededor tuya que no entiendan lo que estás haciendo? Entiendo que sí, que habrá algunas. Todos. Pero hay alguna que sí y alguna que no. Yo creo que no hay nadie que entienda lo que hago bien. No hay nadie que entienda lo que hago bien porque, claro, a veces estoy con la formación. Otras veces tengo que ir a una reunión con la policía porque hay una investigación y es de nivel de seguridad nacional, que siempre se lo agrandan mucho más de lo que es, pero y es así constantemente, ¿no? Entonces, oye, ¿tú qué haces? ¿Inviertes? ¿Analizas? ¿Investigas? ¿No? Y realmente hago un poco de todo porque en esta fase actual es lo que toca. Yo, como digo, mi idea es cada vez pasarme más al compliance y la investigación, que van de la mano, pero y ahí entonces a lo mejor se lo podría explicar, pero punto actual. Pregunta importante. Me acaba de venir a la cabeza y es, ¿con personas como tú, en este caso de analistas cualificados, se acabó la libertad en blockchain? 100%. No hay libertad en blockchain. Es decir, ahora mismo el que esté moviendo sus fondos, llevándose airdrops, cambiando de wallets porque piensa que cambiando 10 veces de wallet va a conseguir algo o cambiando de un activo a otro en un exchange, ni se imagina lo que ocurre. Es decir, ahora mismo para conseguir la libertad dentro de las criptomonedas tienes que tener un nivel tan extremadamente alto que es impensable simplemente. Es decir, es tan complejo el conseguir realmente tener esa libertad y decir, vale, es que no hay nadie que sepa que estos fondos son míos. No hay nadie que lo sepa. Y un ejemplo muy sencillo. Chainalysis. Ahora Chainalysis se escucha más, pero la primera reunión que tuve yo con Chainalysis fue hace dos años. Es decir, yo ya llevo tiempo que conozco y he estado trabajando con el software y lo he estado enseñando también a los alumnos mucho antes de que se haga ruido de que la agencia tributaria está trabajando con el reactor de Chainalysis. Yo hace mucho que se los enseñé porque sabía por dónde va. Y Chainalysis, una de las cosas que no son oficiales, pero que han hecho, para que os hagáis una idea de lo difícil que es conseguir una privacidad y libertad. O sea, los exploradores de bloques compraban exploradores de bloques y les metían publicidad para que tú, cuando hagas una transacción y compruebes si te ha llegado o no, lo busques en ese explorador de bloques, lo relacione con tu IP. Y que sepan que esta IP, que está en Madrid, aproximadamente calle tal, zona tal, ha estado buscando esta wallet seis veces. Por lo tanto, tenemos grandes posibilidades de que es suya. Y este tipo de trucos, este tipo de cosas en páginas web, en diferente, ya es que no hace falta que puedes ser una persona que no pasa ni siquiera toca un Exchange centralizado, porque si tocas un Exchange centralizado ya se acabó. Es decir, los datos de tu KIC, por supuesto, de tu identidad, los datos del dispositivo, de la IP, de las horas de conexión, de los movimientos que has hecho, esto todo, realmente en el momento que se envíe una orden de un juez, esos datos los tiene sobre la mesa en un rato muy, muy corto. Tiene ya todos esos datos sobre la mesa. Entonces tenemos que entender que es muy difícil. Es muy difícil, necesitas un nivel bastante alto. Y lo malo de todo esto es que en blockchain la privacidad no es retroactiva. Lo que nos sirve ahora, dentro de cinco años, va a seguir siendo blockchain. Van a estar los datos allí, pero las herramientas de rastreo van a ir avanzando. Por lo tanto, es posible que ahora un mixer tipo Tornado Cash sea como algo que es infalible. Nadie no puede saber, una vez que ha entrado, dónde están los fondos, ¿no? Es decir, dónde están esos fondos. Pero es que a lo mejor dentro de dos años le dan la vuelta al mixer. Y todas las transacciones que se habían hecho les dan la vuelta, ¿no? Por eso cuando me preguntaste antes criptomonedas, le dije control. Justamente porque va por allí la cosa. Pues nos has dejado a todos ya con el cu** quieto, ¿eh? Seguro que más de uno. Pues para eso, ¿no? También te quiero preguntar qué es con el marco regulatorio. Entiendo que la libertad ya no... No que no exista. Existe, pero a un nivel muy extremo en cuanto a conocimiento dentro de blockchain. Pero para aquellas personas que están entrando en cripto, que no tienen tanto conocimiento, que no han hecho... O sea, veo muy complicado que una persona que ha entrado en el mundo cripto, en el mundo blockchain, sepa tantísimo de conocimiento antes de hacer su primera transacción. Creo que eso es imposible. Entonces, todas aquellas personas que quieren entrar dentro de este sector lo van a tener que hacer siempre ya con un punto, desde un punto de partida, pues muy controlado, ¿no? Porque al fin y al cabo, tanto el marco regulatorio, exchange... Hemos visto hace muy poco que, pues bueno, todo lo que esté relacionado con Banco de España, pues Hacienda va a poder confiscarle los fondos, ¿no? Que es una nueva idea que han propuesto y no sé si será viable o no. Vamos a ir por esa parte. O sea, al fin y al cabo va a ser una moneda más, que al igual que usas euros, dólares, pues Bitcoin y Ethereum o cualquier otro activo, vas a tener que verificar todas las transacciones que tú estás haciendo o por lo menos exponerlas. Entonces, ¿qué opinas tú acerca de todo este marco regulatorio? Creo que es bueno para la adopción cripto a nivel global, para que se mueva más, pero quiero saber cuál es la tuya, tu opinión. Yo estoy, mira, yo personalmente he tenido investigaciones de todo tipo. Como digo, es difícil que te especialices en algo concreto de blockchain porque hay muy pocos y te tengo que hacer todo, ¿no? Yo he tenido investigaciones relacionadas con financiación de terrorismo, con tráfico de personas, etc. Y el problema de esto, que no entiendo a mucha gente y mucha gente tampoco lo entiende porque no tiene aún los conocimientos necesarios, nosotros queremos que entren los grandes fondos, nosotros queremos que entre mucho dinero a Bitcoin, pero queremos que sea anarquía total. Es decir, no es compatible estas dos cosas. Queremos que haya más servicios que podamos pagar con criptos, pero queremos de nuevo anarquía total. Por desgracia, no es posible. A mí me encantaría que fuera así, pero es que no es posible. Es el camino natural. Yo soy partidario de que el compliance, el tema de, por ejemplo, a ver, si tú estás viendo, no, tiene que haber libertad total, etc. Pero si tú estás viendo que, por ejemplo, una organización terrorista está recaudando dinero en cripto y ese dinero se va a usar para esto, esto y lo otro, que puede ser en tu ciudad, puede ser en la ciudad donde vivan tus padres, y tú tengas la posibilidad de bloquearlo, pero no lo bloquees por una libertad, yo no estoy a favor de eso, sinceramente. Creo que no es posible porque la idea mía es que, que no es tampoco posible, por desgracia, pero es que cada vez que el mundo sea mejor y sin eso no lo podremos tener. Es decir, la libertad no va a llevar a que nosotros podamos, podamos vivir mejor, sinceramente. Es que cada, y es decir, es una opinión, sé que es muy, hay muy poca gente que opine esto, pero al estar en estas investigaciones y ver de que tú lo podías haber, lo podías haber visto a tiempo y podías haber evitado ese atentado en esa ciudad o en ese país o allí, porque tenías las herramientas para hacerlo y tenías la regulación para hacerlo y no lo has hecho porque no lo has hecho porque tiene que haber anarquía y libertad. Y luego ves en las noticias el desastre que ha generado y las personas que han sufrido por aquello. A mí no es un precio que estoy dispuesto a pagar, es decir, anarquía, pero que el día de mañana pasen esto y con las criptos tenemos que ser realistas. Oye, yo soy el primer amante de criptomonedas, de Bitcoin, me encanta todo lo que tiene que ver, pero tenemos que entender de que tiene un uso importante para este tipo de cosas y gracias al compliance lo podremos evitar. El problema, de nuevo, ¿cuál va a ser? De que es algo que no lo sabrá controlar nadie bien. Nosotros, o por lo menos mi idea es para hacerlo para realmente actividades ilegales importantes, de decir, de cosas realmente importantes, pero luego un tío que no haya querido declarar 2.000 euros del airdrop lo va a pasar muy mal porque no hay un punto intermedio. Ese es el problema que hay y yo lo entiendo. Creo que el precio a pagar es demasiado alto y es una parte que ha quedado no un poco triste, pero es una realidad que mucha gente no conoce de las criptomonedas. Así que yo la tengo que ver cuando toca alguna investigación de este tipo y esa es mi opinión. Bueno, pues ya para ir finalizando, quiero preguntar a ti, Vadim, y todas las personas que estéis al otro lado, de que si os interesa en este caso aprender un poco más de... Si queréis aprender de cripto, yo creo que primero hay un montón de información en internet, en el propio podcast, la newsletter que tenemos, la formación que nosotros damos en la vida a cripto es idónea, y luego especialización completa en octane. Yo creo que, Vadim, con tu academia, eso es la mejor que pueda haber actualmente y sobre todo de habla hispana. No conozco otras, hablas inglesas no las conozco, pero lo que son españolas o que son de habla hispana, yo creo que es la mejor academia y el mejor profesor que uno puede tener. Así que vamos a tener un... No una oferta, pero sí hacer algo diferente para aquellas personas que vengan de parte de la vida a cripto. Así que cuéntanos un poco qué pueden hacer esas personas. Sí, nosotros, bueno, hemos hablado un poco de cómo es la formación, esos tres bloques, porque allí entran los tres bloques. Comenzamos una edición la tercera semana de febrero, aproximadamente. Entonces, las personas que queráis aprender de análisis on-chain, que queráis adentraros en todo esto, vamos a hacer una oferta para las personas que sean de un pequeño descuento, para las personas que vengan de la vida a cripto, con el código que me imagino que estará en la descripción. En nuestra página web tenéis el formulario de contacto, porque cada persona que quiere entrar hay un proceso previo, es decir, no es a golpe de clic, tengo que entender el nivel, tengo que entender qué es lo que busca esa persona del análisis, porque es posible que no se lo podamos dar, y prefiero ser allí honesto desde un principio. De las personas que os interese la formación, con indicando el código en lo que es la reserva para esa llamada de selección, pues bueno, haremos un descuento en el caso de que queráis entrar dentro de la séptima edición ya de On-Chain Masters. Pues toda esa información lo vais a estar viendo por aquí por la pantalla, y en la descripción también lo vais a poder ver. Así que, bueno, darte las gracias, Vadim, por estar aquí con nosotros, por aportar también tu visión, tus opiniones, y hablar un poquito más del mundo On-Chain con una voz certeza, certeza, y con rigurosidad, que es lo que yo también busco, intento implantar a todo el mundo. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, pues si tienes cualquier otra cosa que contarnos, ¿dónde te pueden encontrar también? ¿En alguna red social? Sí, las redes de On-Chain School, es decir, yo no llevo mis redes, no tengo redes personales, pero las redes de On-Chain School están por allí, y siempre tenemos informes, algún vídeo en YouTube, siempre hay algo interesante por allí, y para despedirme, yo quiero dar el consejo de pensad en cada transacción que hacéis, por favor. Pensad porque este año ya se va a acabar todo lo que nosotros conocemos de movernos libremente. Genial, pues nosotros nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo lunes. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!